A veces me pregunto si le estoy dando mi tiempo a la persona equivocada Hay alguien que me quiere, que me atiende sin pedirme nada Cambio mientras tú no haces nada Será que tu belleza me ha cegado por completo a la verdad que no sabemos Que nuestros sentimientos son forjados por orgullo y tememos a que nos equivoquemos Y estoy aquí cuestionando todo lo que decidí Porque hay alguien que me ama y no se parece a ti ¿Qué haces aquí si ya no sientes nada? ¿Por qué seguir fingiendo que me amas? Si puedo ver el tiempo en tu mirada Y ya no avanza más cuando me abrazas ¿Qué haces aquí si ya no sientes nada? ¿Qué haces aquí si ya no sientes nada? ¿Por qué seguir fingiendo que me amas? Si puedo ver el tiempo en tu mirada ¿Qué haces aquí si ya no sientes nada? ¿Qué haces aquí si ya no sientes nada? Gracias por ver el video.